Música Continuamos con Energía Positiva y la presencia en nuestra casa del presidente de la EPEC, el señor Daniel Bonetto. Gran parte de los trabajadores del Sindicato Regional de Luz y Fuerza pertenecen a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Desde siempre procuraron pujar por preservarla como patrimonio público de todos los cordobeses. Esta coyuntura que se inicia permite asumir una participación activa con propuestas, proyectos, acompañando y sin tener miedo de ser críticos. Así lo expresaba Eduardo Brandolín. Sí, yo en primer lugar agradecer la presencia del presidente de la empresa que nos habla del hecho de que haya venido a nuestra casa a participar en esto, que es simplemente abrir el debate en algo tan importante como es la empresa pública. Como decía Daniel, yo también creo que no se trata de cambios profundos, sino de la continuidad de una política que viene de un tiempo atrás, ejercida por el directorio anterior, en este caso presidida por la Asensis, y que hoy reforza algunas cosas que son para la empresa realmente prioritaria. En lo nuestro yo creo que nosotros tenemos un ámbito que se generó en el periodo anterior, que es el Consejo de Empresas, donde ahí los trabajadores podemos participar activamente, por lo menos en lo que significa el proyecto a futuro de la empresa, el contrato-programa. O sea, una empresa que si uno analiza a nivel mundial cómo están armadas estas empresas, creo que nosotros estamos en una empresa de punta necesariamente. Los contratos-programa creo que es algo interesante porque nos comprometemos a lo que significa el futuro de la empresa. En eso estamos los trabajadores conjuntamente, o mejor dicho, el directorio de la empresa conjuntamente con los trabajadores. Y eso es muy bueno que se haga en una empresa como APEC porque significa un compromiso fuerte de las partes. O sea que particularmente entiendo que el futuro en eso es absolutamente interesante. Si lo sabemos trabajar, yo lo he planteado en otro momento. Nosotros no supimos aprovechar la herramienta. En esto fue no solamente el directorio de la empresa, sino también los trabajadores. Bueno, las reuniones de consejos de empresas se empezaron a hacer esporádicamente y bueno, eso significa un desentimiento de todo en una herramienta fundamental. Hoy creo que se ha tomado, no creo, estoy convencido, de nuevo con un énfasis interesante. Ya desde la asunción de Daniel ha habido dos años en el Consejo de la Empresa, es absolutamente importante. Hay una planificación, hay una estrategia y eso es sumamente interesante para el futuro. Creo que la relación que nosotros estamos empezando a tener, particularmente con este nuevo directorio, y seguramente a partir de Daniel va a ser con un fin de esencia, a buscar lo mejor, para el énfasis y para sus trabajadores. Nosotros estamos hablando de un plan de convivencia en nuestra empresa entre los 3.200 trabajadores porque no hay proyectos realizables si no tiene la participación de los trabajadores. Y esto lo digo con conocimiento dado que tengo 30 años de servicio en la empresa y que he participado prácticamente en todas las áreas que tiene nuestra empresa, desde tomar estado, repartir facturas, hasta estar en los sitiales más importantes que pueda tener la decisión empresarial. El 30% de la energía en Córdoba es suministrada por cooperativas eléctricas diseminadas hasta en el más apartado rincón de la provincia. Y es fundamental en los territorios donde tienen una importante presencia y donde colaboran conjuntamente en la distribución de la energía. Y a su vez en algunos sectores donde estamos llegando con otros servicios como puede ser la fibra óptica, donde nos llegan otras empresas y que nosotros podamos dar algún servicio. Bueno, creo que el cooperativismo en los últimos años ha avanzado bastante con la gestión anterior del gobernador de la Sota que han sido reconocidos y en esta nueva instancia que se va generando a partir de este gobierno fundamentalmente en recuperar las finanzas de las cooperativas a efectos de poder hacer las reinversiones en tiempo y forma.